Dicen que el lujo es un estilo de vida y acá en Acura de Alhambra usted lo puede obtener. Se puede llevar este hermoso ILX por tan solo $169 dólares al mes. Y también se puede llevar este RDX por tan solo $295 dólares al mes. También te puedes llevar este hermoso Acura TLX por solamente $279 al mes. Ya me escuchó, $279 al mes. ¿Qué está esperando? Venga, visítenos a Acura de Alhambra. Gracias.